¿Sabías que Francisco de Vitoria es conocido como el padre del derecho internacional moderno y uno de los primeros y más destacados defensores del concepto de guerra justa, así como de la dignidad como seres humanos de los indios del nuevo continente? Escribió una obra de Indis en la que asumió la igualdad en derechos de estas personas, incluido el de la propiedad de sus tierras. Todas sus aportaciones en esta materia le llevaron a ser consultado como teólogo imperial por el mismo Carlos V, el cual le trasladaba cuestiones suscitadas por ejemplo por Bartolomé de las Casas al citado Consejo de Indias en relación al bautismo de los indios adultos. En su Tratado de Indis defiende que los indios eran verdaderos dueños de sus tierras debido a su condición de personas. Y en su obra de Yure Belli trata los límites morales del uso de la fuerza militar. En ella establece las tres reglas de oro. La primera, amar la paz y buscarla, yendo a la guerra solo en caso de estricta necesidad. La segunda, no buscar la aniquilación del enemigo, sino el establecimiento de la justicia y la paz. Y la tercera, practicar la humildad en la victoria evitando las humillaciones.